En tu cintura En tu cintura Cuando tú lo mueves Tiembla la luna Cuando tú lo bailas Tiembla la luna Ven parolino En tu cadera Ven parolino Mamita en tu cadera Cuando tú lo mueves Págame tierra Cuando tú lo bailas Págame tierra Ven parolino En tu cintura Ven parolino Ombligo en luna Ven parolino En las estrellas Ven parolino Tu amor me espera Sí